Bienvenidos a este tercer bloque, último bloque, un poco más largo, y es el Te Acuerdas De. Así es, Te Acuerdas De. Y en este Te Acuerdas De es especial para nosotros porque vamos a hablar de una figura que nosotros hemos conocido y una figura muy querida a nivel nacional, y bueno, este año al menos, a raíz de su sensible fallecimiento. Estamos hablando de Daniel Peredo. Eso se ha visto muy reflejado, ¿no? Sí, hace unos días. Ha estado de cumpleaños hace poco. Sí, el 7 de junio. Ha pasado ya un año de su fallecimiento también, recordemos que él se fue pues antes de que empiece el Mundial, ¿no? Un Mundial, a ver, si hay una persona a quien yo recuerdo que era un enamorado de la selección, era Daniel Peredo, ¿no? Como profesional, creo que el periodismo deportivo peruano ha quedado huérfano tras esa ausencia, pero, o sea, huérfano total. Sí, totalmente. En un sentido donde ya vengolea, se llegó a otras cosas, barnechea, está como merodeando en la nada. Nunca fui seguidor de barnechea. No, yo sí, yo sí, le agarré a cariño. Es ese medio antiguo del 2001, ¿no? Vaya. Y en esa dinámica, Daniel Peredo marcaba unas diferencias brutales como profesional, de todas maneras. Ambos, Carlitos y yo, tuvimos el placer de chambear con él durante varios años, varios años. Yo incluso produje, al final, lo que era Días de Fútbol y esta versión de Los Convocables. Días de Fútbol y Los Convocables son programas que vinieron antes de lo que ahora es Al Ángulo, ¿no? Sí, antes. Justamente antes, ¿no? O sea, tipo, mi primera chamba fue como ser asistente de producción de Versus. ¿Te acuerdas de que era Versus? Claro, Versus. Era muy feeling eso, ¿no? Partido aparte también. ¿Cuál fue, cuando entraste a CMD, cuál fue el primer recuerdo que tuviste de Peredo? Mira, yo entré siendo practicante a la web de CMD y yo recuerdo que, bueno, Peredo era el más mediático, de todas maneras. Sí, por lejos. Eran los mediáticos. Y a mí alguien que me interesaba conocer era Pedro García. Sí. Porque lo había seguido, que es bastante, no hay notas. Pero yo recuerdo claramente esas conversaciones que se armaban. Claro. Porque ya luego he estado cambiando, la dinámica en ese mismo trabajo fue cambiando. Pero cuando nosotros estábamos, porque yo, ¿cuánto pasó hasta que tú entres? Pues, pucha, unos ocho meses, creo, nueve meses. Claro, que te tiré terrible Whatsapp. Claro. No, no era Whatsapp, era Messenger. Terrible Messenger. Y me dijiste, ¿en qué estás? Y yo, pateando latas, mi hermano. Y me dijiste, hazme un artículo a ver si... Y acá te vendo como sea. Y yo hice un artículo sobre Johnny Vidales. Sí. Y te lo mandé y me dijiste, ya, ok, este es el correo, ¿no? Quique, envíale tu CV. Ese era mi filtro. Ese era tu filtro, claro. Sí, sí, sí. Para ver si me la juego o no. Sí. Y claro, de todas maneras, ese también es el primer recuerdo. Pero yo lo que te digo que recuerdo es que en ese tiempo, pues, los practicantes éramos más timoratos, ¿no? De todas maneras. Porque la estructura de la empresa era distinta. Sí, sí. Entonces, nosotros era como que cuando entraba en esas noches que Pérez llegaba como a las seis, siete de la noche, más o menos, porque su programa empezaba a las diez. Claro. Partido aparte, versus estos programas. Versus, sí. Y a veces coincidía en que Pedro García llegaba de comisión. Claro. Estaba Julio Peña también en la mesa. Para la gente que no sepa quién es Julio Peña, Julio Peña fue por muchos años, muchos años, productor de los programas de Daniel Peredo. Así es. Y actualmente… J.K. Simons, Whiplash, básicamente. Actualmente es productor de Fox Sports Radio. Así es. Y se juntaban estas tertulias donde estaba Peña, estaba Per Beloy, estaba Daniel Peredo, estaba Fernando Egusquiza Peralta también. Fernando Egusquiza Peralta. Sí. Por ahí merodeaba El Chavo. El Chavo. El Chavo era quien producía el noticiero en ese momento llamado Central Deportiva. Estaba Quique Rodríguez. Quique Rodríguez. Que era también un editor zorro viejo, ¿no? De antaño. Que había pasado por prensa escrita, qué sé yo. Pero el tiempo siempre recordaba, decía, voy a poner una foto del voice antiguo. El ejercicio que tenía Quique con Peredo era, claro, Quique buscaba una foto de la alineación del voice del 89, del 87, del 83, qué sé yo. Y Peredo venía y recitaba eso como el libro nacional. Sí, sí. Orozco, Lezama, Ramírez, Hernández, Galvez, González. Chapa, edad y a qué club fueron después. Tal cual. Esa enciclopedia era brutal. Era una enciclopedia brutal. Y entonces a veces cuando se juntaban ellos, hablaban, no sé, desde… Oye, y marcarían, ya eso soltaba una charla que podía durar horas, donde yo no me atrevía a intervenir, ¿no? O sea, ¿qué me iba a atrever a intervenir? Yo solamente escuchaba y aprendía. Obvio, de todas maneras. Y era esa dinámica porque yo me acuerdo, una de las primeras imágenes era Peredo entrando y era Pedro Eloy ahí. Y Pedro Eloy decía, no, Daniel Peredo me enchó las bolas. Y decía, ah, mira todo ese nivel de camarería que hay, así escondido, ¿no? Detrás de una computadora vieja. Y él decía Pedro Eloy García Corcuera. Pedro Eloy García Corcuera, ¿no? Y hablaban de estos temas y siempre era fútbol. Y lo peor en ese momento para mí era ver como informados. No, y Peredo, te estás olvidando que Peredo siempre entraba con una frase característica. No la decía en la tele, ¿no? Pero él siempre que entraba a un ambiente, a una sala, a una reunión, cualquier cosa, él decía, buenas. Buenas. Siempre le metía el, buenas. Claro, claro. Y en esa dinámica era él entrando, hablando de fútbol. Me encanta tu muletilla de esa dinámica. Sí, 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 me encanta a mí también. Esa dinámica, este, siempre a Peredo lo veía como que en modo fútbol. Sí, sí. O sea, viendo el último partido del día, viendo cuáles son los movimientos, alguna charla con algún empresario diciendo, oye, parece que este jugador se va para acá, para allá. Y ahí es algo que me llama la atención, ¿no? Endiozando a algún jugador también por demás. De todas maneras, Garcés, él dijo que Garcés iba a ser el nuevo Ruggeri, ¿no? Sí, el Patrick Vieira dijo. Que Patrick Vieira, que Pierre Lauri iba a ser una locura, una maravilla, el nuevo Farfán. Sí, sí, sí. Pero también decía algo así como, no sabes, he leído el nuevo capítulo de la biografía de Guardiola, está increíble. Sí. Y yo decía, ah, ya. Porque el resto de gente del periodismo deportivo, que simplemente llegaba y veía el resumen que la desamilamos preparado y todo. Y ese es el diferencial. O sea, a nosotros nos ha tocado trabajar. Claro, a nosotros nos ha tocado trabajar con compadres o gente que está en pantalla que, o sea, yo he hecho esta chamba. Yo me he dedicado a preparar fichas informativas con, no sé, goles. Porque la mayoría de gente, como los redactores que tienen más tiempo, lo que hacían era te ponían el partido y abajo ya anotaron, minuto, y quienes anotaron para que el compadre lea o la comadre. Así es. Y yo me daba la chamba porque quería enriquecer el producto, de abajo poner como esteriscos y poner incidente, no sé cuánto, pasó tal cosa. Un dato que sume. Este partido se jugó en tal estadio que fue el mismo estadio donde se jugó aquel partido recordado del Mundial, no sé cuánto. Claro, claro, claro. Datos que sumen, ¿no? Sí, sí, sí. Que eran ignorados por completo, por todos ellos. O sea, no por la mayoría, por todos eran ignorados. El único que los usaba o ni siquiera los necesitaba. Claro. Era peredo. Sí, de todas maneras. Y en eso marcaba una diferencia brutal. Sí, y más allá del dato, siempre quería hablar de fútbol. Es que hay un problema con el periodismo deportivo. Yo he hecho un video, si pueden buscar ahí, o buscan en YouTube, Orozco Periodismo Deportivo. Se van a dar cuenta de ese video. Creo que es uno de los videos que mejor chambeamos en un momento. Sí, de todas maneras. Pero creo que hay un tema con que el periodismo deportivo es dedicado a complacer al hincha. Sí. Y cuando te dedicas a complacer… A mutar ya casi no un hincha, ¿no? Claro, cuando te dedicas a complacer al hincha, te vuelves tal. Sí. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste? En que la gente por ahí busca un compadre que cuando Perú pierde, tire veneno y diga, sí, este es un terrible. Claro, ya sabía. Este no sirve para nada. Este no sirve para nada. Agareca estafador. Sí, e incendiar todo, qué sé yo, y decir, esto funciona, este no sirve, vienen acá a ver caballos, no sé cuánto. Y cuando ganamos, que nos aguanten, uno contra uno, no son mejores que nosotros. Farfán, Jefferson, siempre creí en tío. Claro, y el análisis frío termina descartado porque como es muy suave, qué sé yo, no lo quieren, o dicen es sobón, o no sé cuánto. Y el resultado condiciona todo lo demás. Sí, tío, y eso es tal cual, ¿no? Y eso tampoco significa, ah, entonces te gusta Fleshman, no me gusta Fleshman para nada, porque él ya pervertió eso también. Claro, de todas maneras. Pero hay, por ejemplo, actualmente yo escucho a Diego Rebagliati cada vez que puedo por ahí y siento que hay apuntes sensatos. De todas maneras, sí, sí. Se ha sigo escuchando a Pedro García también, que me parece que es sensato de escuchar, de revisar, etcétera. Claro, sí. ¿Cuál es tu anécdota favorita con Pedro? Si yo ahorita te digo una. Fue eliminatorias, las últimas, que ganamos 1-0 con el Totogol. Ya. Y la cosa es que estábamos saliendo del estadio directamente al estudio. Y Mea Networks está cerca. Así que literalmente mi chamba era chalequear a Pedro, que obviamente todo el mundo estaba con la euforia. Y aparte tú chalequeando. Obvio, pues yo entran tres pereos acá. Sí, entran tres pereos. Echados todavía. Y la cosa es que de la nada bajamos de la tribuna, selfie acá, selfie acá, selfie allá, bajamos, bajamos, bajamos. Y en un momento ya frente a la tribuna occidente ya viene todo el populorum y se hace un tole tole gigante. La cosa es que de la nada, luchando así como si fuera yo el guardaespaldas, así Kevin Costner y Whitney Houston pasando y llevándolo casi en mis hombros, Daniel, todo bien, vamos a ir al programa. Entra, este, entramos a la van y de la nada yo hago esa danza de mi celular. Mi celular, tío. Y era un iPhone todavía. Y se habían robado mi celular el día que ganó Perú. Y la cosa es que digo, pucha, se han robado mi celular. Y Daniel Peredo voltea y me dice, ¡aja, qué salado! Y se ríe. A lo cual habría que comentar que en la parte emotiva y emocional, tipo que es un buen profesional, pero como ser humano no me caía tan bien tampoco. Tío, teníamos muchos roces porque él decía, oye, sin esmero, sin esmero, sin esmero. ¿Qué haces sin esmero? Y era como ya al final, era como escuchar ese, buenas, era como que, oh, por Dios, no. Ya llegó. Yo me acuerdo. Ya llegó. Tío, o sea, claro, tenía esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que él tenía un, o sea, yo alguna vez, ahí éramos como, nosotros trabajamos domingo también. Sí, domingo, claro. Y me acuerdo que entre los practicantes, pues, habíamos juntado nuestros pequeños peculios para engreírnos un domingo. Sí, que nos engreímos un domingo. Habíamos pedido, habíamos pedido un par dos. Sí. Ya, y yo incluso como ese día dije, yo me engreío con todo, acabé de cobrar, qué sé yo, le agregué tequeños. Así es. ¿No? Tequeños con guacamole, todo esto. Estábamos en el comedor. O sea, un Carlos Orozco y yo en el comedor viendo, supongo, un Suyana, un TC, ¿no? A la una de la tarde comiendo nuestro cuartito, así, ¿no? Con unos terribles tequeños. Claro, obvio. Para engreírnos. Sin futuro, sin nada. No es que ahora lo tengamos, pero bueno, veremos, ¿no? A lo menos, y en eso de la nada. Todavía viviendo en casa de mi vieja, todo. Claro. O sea, era Pereedo, era una versión mía, este, incipiente. Incipiente, claro. No que ahora no la sea. Pero cuestión es que llega Pereedo, ¿no? Y dice, y chicos, buenas. Y se acercó y dijo, qué bien se engríen, tan buenos los tequeños. Pan, chapa un tequeño. Sí. Chapa, chapa, lo muerde y dice, ¿puedo, no? Sí, 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 claro. Y yo agarré mi cajita de tequeños. La escondí, la tiré al piso, creo, ¿no? Uy, se me cayó los tequeños. No, pero Pereedo se bajó a todos mis tequeños. ¡Se bajó a todos los tequeños! Se bajó a todos mis tequeños, un par de papas, sí, y hasta metió un cucharón a mi... A la mayonesa. A mi, ¿cómo se llama? A mi ala de pollo. Se llevó el ala para el camino. Claro. Y dijo así como, está rico, ¿ah? Sí, 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 y se fue. Y yo salimos y yo lo miré a Cali, con pena, pues, ¿no? Pero dije, no le voy a dar mis tequeños tampoco. Son mis tequeños, nada más. No hay forma que te los dé. Sí, 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 se llevó mis terribles tequeños, tío. Pero dije, quita el basura. Son ganas cien veces más que nosotros. Y se llevó los tequeños, que nos cuesta un montón. Porque esos tequeños no eran como un sol cada uno. No, tío, esos tequeños de pardo están huetándose soles, creo, Dios mío. Sí, tío, y era como... Sí, tal cual, tal cual. Esas cosas tenían pereos. O sea, tampoco quiero decir que... Eso no lo hace de mala persona para nada. Eso no es, claro, de nuevo, ¿no? Y es, al final, estamos tratando nosotros recordar a lo que era un ser humano. El ser humano. No estamos tratando en Dios. O sea, era nadie ni nada. Y ese era pereos, ¿no? Había pasado un tiempo y perspectiva para poder ver. Sí, una persona de la cual yo tengo el privilegio y el agrado de poder haber compartido y haber aprendido. Sí, sí, de todas maneras. Y sí, hay cosas que... Así como esa vez, también recuerdo que en un momento sacaron las columnas de la web de SMD. Claro. Y yo me aventuraba a hacer columnas, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias al respaldo de Kike, el que hacía la salinación de los partidos y decía, eh, adivinemos quién, ¿no? Claro. Y me acuerdo una que escribí sobre el Chucho Benítez, cuando fallece el Chucho Benítez. Ah, manita. El delantero ecuatoriano que jugaba en el América de México. Ya, dale, dale, dale. Sí, y alguna vez periós la leyó y me dijo, eh, buena columna, ¿eh? Sí, sí, sí. Y usualmente solo le decía eso a Michael Zucker. Claro, Blanco. Y que yo leí y decían... No es tan buena. No es tan buena. Claro, yo también me acuerdo. Hice una columna sobre Berkamp. Leí hasta ahora, tío, la columna de... También de mi amigo Franco, los tanavos, Franco, que quiero mucho. Claro, claro. Pero digo, no lo sé, Rick. No lo sé. Claro, es que... He leído todas, Franco. ¿Así? Una me gustó. Ah, ¿cuál te gustó? Ah, no me acuerdo. O sea, eso que solo significa que me gustó, pero tampoco tanto. Claro, claro. No ha sido leera Fontana Rosa tampoco. Sí, 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 sí. Pero, de nuevo, ¿no? O sea, Dani tenía esta cosa súper diferente que... O sea, en ese nivel de enfermedad creo que solo tuvo... O sea, ese nivel con Vicente Cisneros. La voz táctica. La voz táctica, sí. Que Vicente Cisneros se veía, se despertaba y veía un 100 Atalanta de Italia. De ahí iba a la Premier League y se veía el Watford Sunderland. Sí. Llegaba al fútbol peruano y se veía, ¿no? El UTC Huancayo. Sí. El Alianza Intigaz. Y ahí cerraba la noche viendo un fútbol argentino, no Niels Boca. No, y de ahí se iba al Maracaná y Jesús María. A ver, este, yo soy Nino Bravo. Claro, Nino Bravo. Sí, y comentaba. Linda interpretación. Claro. Y yo me acuerdo que en ese momento se armó un buen grupo con días de fútbol. Y claro, cada cierto tiempo pedíamos una pizza, ¿ves, no? Una pizza que no tenía octógono. Se iba a la chifa también. Sí, nos íbamos a la chifa. Y me acuerdo que una vez estaba, Peredo dijo como esas pocas veces, ¿no? Dicen, muchachos, yo invito. Hawaiian chicken pizza, todo. Y eso de la nada llega. Y Peredo, porque estaba en su celular así, ¿no? Como, oye, Vicente, anda, 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 anda a traer las pizzas. Que yo las he pagado, ¿ves, no? Y Vicente llega y las trae como si fueran dos libros. Dos libros. Y Peredo dice, ay, Vicente, no, ¿cómo vas a traer? Abrimos las pizzas y están hechas de un taco. Están enrolladas las pizzas. Y claro, y en otro momento agarra y fuimos a comer sushi, ¿no? Y de nuevo, pues, ¿no? Peredo estaba ahí diciendo, tómanse una foto, ¿ves, no? Para colocar ahí en el Facebook y todo. Y nos salió gratis ese sushi, vecino. Por las mermeladas de Peredo en un Instagram y en un Twitter incipiente. Que no era como ahora las mermeladas que hay. O sea, tío, eso es otro punto, porque la hora que... Lo que hubiera ganado Peredo en el Mundial hubiera sido obsceno. Todo lo que los... Obsceno. Claro, porque si Eddie Fleshman promocionó fideos. Claro, en la valle, creo. A Michael Zucker lo mandaron con Motorola también, haciendo dos stories con ese celular que graba horrible. Y ya lo hemos dicho acá a la gente, amigos gerentes de Motorola, denle un buen celular a la gente porque ese celular graba horrible. Pedro Eloy se fue con una marca de empresa de ropa, ¿no? Pedro Eloy salió en Totus. Sí, pero... En los comerciales de Totus también, ¿no? Entonces, todos facturaron lo que Peredo debió facturar, ¿no? Sí, seguro. Sí, y es increíble, ¿no? Y claro, de nuevo, le digo que la gente lo recuerda. Era gran hincha de la selección, era gran hincha de la selección, el Gord de Vargas y todo eso. Sí, pero era más que eso porque era alguien que tenía amor a la profesión del periodismo deportivo y no subvaloraba. Y buscaba enriquecer. Y era claro, porque cualquiera viene y dice como que, oye, sí, pucha, la presión ahorita del Brasil, ¿no? De Perú, la presión del local, ¿no? Nos aguantaron arriba y todo, pero hay algo más allá de eso. Y tratamos en su momento de hacer análisis mucho más profundo. Había un director técnico que trabajaba con él. A él lo molestaba. Estas gráficas ahí nos encantan, ¿no? Sí, lo molestaba mucho también por decir que era muy amigo de los técnicos. Sí, claro, obvio. ¿No? Y alguna vez... Pero creo que era más su amor. Sí, pero una vez yo lo escuché... O sea, teníamos vida así y mitad era el otro que era como, pucha, realmente era interesante hablar con estas figuras. Sí, una vez conversé. Que ahora el fútbol está... Exacto. Una vez conversé con él de eso y él decía, o sea, es que es una oportunidad muy importante de sentarte y aprender realmente. Sí. O sea, de que yo te pueda contar por qué haces esas decisiones, porque ahora te conozco más. Claro. Y sé de dónde viene más o menos, por qué juegas así, cuál es tu motivación, qué sé yo. Obvio. Entonces, a ese punto dije, esa visión es necesaria. Claro, yo me acuerdo que fuimos un día a la esperación a hablar con Rueda, tío. Los periodistas no son jueces. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Y un día fuimos a hablar con Rueda, con Reinaldo Rueda y me invitó y me dijo, Hugo, ven. Me dice Hugo, ¿no? Hugo, ven acá. Y hablamos y realmente era como que todas sus preguntas eran, oye, en ese partido, ¿por qué hiciste ese cambio si tenías al otro jugador ahí en el banco? Claro. Otra cosa, otra dinámica. Y claro, Reinaldo Rueda venía también, por ejemplo, hicimos una entrevista muy buena a Julio García, que vino, que tenía después del accidente, que vino a contar una historia muy interesante, que se había vuelto escritor, o sea, tratamos de darle ese diferencial que con cualquier otro periodista deportivo hubiera sido muy complicado. Es que, tío, no se informan de ese detalle, de ir a detalles de la vida. Al final, el futbolista es un ser humano, tío. Claro, un futbolista que es condicionado por su ambiente, por la gente, por los amigos, la mamá, el papá, de dónde viene y todo. Es un ser humano que incluso muchas veces no ha sido bien formado a nivel académico, de repente no ha tenido buena estructura familiar, qué sé yo, y eso influye. Y entonces hay que, no son máquinas también, pues, ¿no? Sí. Ha sido un bloque lindo, Hugo. Sí, 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 ha sido bueno recordar al periodo. Espero que no se vayan con la sensación de que, claro, es un montón que quita a tequeños nada más. No, 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 no. Esas son las cosas curiosas y el color. No, y acá también mandamos un saludo seguramente a su familia, que sigue, pues, llevando la memoria de Peredo, lo que fue Peredo y tal, ¿no? Lo que se vivió con la salida, con la ausencia de Peredo, con su partida, fue... O sea, yo no me lo imaginaba, la verdad. No, yo tampoco. O sea, yo conocía a Peredo y sabía lo querido que era, pero lo que generó a nivel popular... Sí, claro. Tío, uf, es brutal. Es brutal y es, o sea, como una vez me dijo Pedro Eloy, ¿no? A nadie lo quieren de gratis. A nadie lo quieren de gratis, ¿no? Y claro, la gente se acuerda, ¿no? Por ejemplo, la gente de Miki Rospilosi, ¿no? Etcétera, y todo, tío, Peredo hasta ahorita también, ¿no? Sí, claro. O sea, veo algunas narraciones y yo sí, pues, ¿no? Sí. Uno que creo que no es recordado como debería ser en su momento, puede ser el Beco. El Beco, sí, ¿no? Pero bueno, ha sido... Pero en otras épocas también. Sí, ha sido... Les recomiendo, de verdad, ese video, si ponen Orozco Periodismo Deportivo. Así que nada, concluimos la edición del domingo. Sí. Pero no se pierdan, que la siguiente video hemos entrevistado. Anuncios, 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 este... Random. Parroquiales. Anuncios parroquiales, dale. Vamos a recomendar, arriba la música peruana, bol. Arriba la música peruana, claro. Arriba la música... Tengo un polo. Canaku y el Tigre. Sí, claro. Sí. Ya no está más. Sorry. Creo que lo pueden comprar todavía en algunos conciertos de Canaku. Ah, sí. Pero es un lindo polo. Puedo recomendar Canaku y el Tigre, por supuesto. Es una banda que ya he recomendado varias veces acá. Genial. Sería El Asesino también es una banda que me gusta. Ah, mira tú. Que bueno. Y tú que no eres nada metalero, ¿no? No, pero me he pegado porque he conocido a uno de los músicos y he estado chequeando un poco de esto. Ah, y empatía. Sí, y he estado escuchando y me ha gustado. Y también recomiendo La Prensa. Ah, mira tú. ¿No? La banda de José de Acal. Back to Biz. Sí, sí te acuerdas de La Prensa. Sí, muy poco, muy poco. Por ahí la gente que ahora escucha por ahí, por ejemplo, La Mente, debe haber sabido que la gente de La Mente, o al menos Nicolás Duarte, antes tenía una banda llamada Cuchillazo. Claro. Y antes tenía una banda llamada Camarón Jackson. Claro. Sí, y Camarón Jackson tenía un disco, si no me equivoco, que se llamaba Esperar es lo peor, ¿no? Que me gustaba mucho. ¿Qué más quiero recomendar? Dale, dale, dale. Viajeros Invisibles también es otra banda chévere. He estado escuchando de nuevo discos que tenía de Manuel Chaprado, que también me gusta mucho. Así que nada, ya se viene. Esta semana, Hugo, la gente no sé cuándo lo escuchará este podcast, pero este lunes 24 es la fiesta de San Juan. Ajá, y te vas para allá, creo, ¿no? No, no me voy para allá, pero ya quisiera. Ya quisiera. Sí. Toma la fiesta de San Juan, este, por ahí vamos a estar comiendo una guajina, ¿o no? De todas maneras. Tomando guajina y comiendo una cecina con la gente, ¿o no? Claro, obvio. Y acá, a Viruta, sáquese la cecina a la boca. Sí, 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 porque acá moló con pocas. Sí, pequeños de cecina. Sí, lo escuchan acá en Chiclayo, en Ucayali, en Loreto, de todos lugares nos vienen. ¿Cuál es tu canción selvática o de origen selvático favorita? Este, aquí en las aguas del río Amazonas. No me corregí, yo no sé. A mí me gusta la danza del petrolero. La danza del petrolero. La danza del petrolero. Y finalmente yo me despido. Sí, hay un montón de bandas mucho más que criticar a Leslie Show, ¿no? Que está tratando de ganarse sus frejoles también. Yo me despido diciendo que le den una oportunidad a Evangelion en Netflix. O si no a Evangelion, sino del otro lado. Polémico, polémico. Sí, porque claro, había unos cambios de guión. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, es una oportunidad increíble para que dejemos de pensar que los animes son solamente Dragon Ball o perversión japonesa. ¿No? Perversión japonesa es nuestro camarógrafo. El gente que le encanta. De todas maneras, claro, sí, terrible, muchacho. Y la cosa es que Evangelion está en Netflix. Hombre a prima también le encanta. Puedes verlo y realmente entender que detrás de eso, detrás de la animación japonesa, también hay mucha filosofía, mucho concepto y mucha creatividad que en Hollywood es inalcanzable. Sí. A este momento es inalcanzable. Así que nada, ahí pueden tener una sorpresa. Ojo, ya salió también la nueva temporada de Dark. Ajá. O sea, me voy a juntar con Pancho para revisarla. Claro, obvio. Buenísimo. Ya viene en pocos días la nueva temporada de Stanger Things. Stanger Things también. He visto muchos posts que dicen estoy buscando novia o novio para ver la tercera temporada de Stanger Things. A esos muchachos que les gusta como declararse por Instagram. Claro. Espero que les funcione. Este, un saludo para ellos. Claro, así que nada, nos despedimos. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.